Doble Uyerecords Presenta Chris Brown G-Fain Doble Uyerecords Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo Tu boca, me pierdo en cintura Me vuelve loco tu pelo Tu boca, me pierdo en cintura Me vuelve loco tu pelo Seguimos asentándonos Y yo Sintiéndonos Busándonos Seguimos asentándonos Y yo Sin que nadie nos vea Busándonos 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 Oh, and I I just can't get you out of your mind So mama, just hold my hand Move your body I'm your man I'm your man I need your body I'm your man Can I take you down? Can I take you down? And you can be the love of my life Seguimos asentándonos Busándonos 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 Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Sin mirar, tu rastraer Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Sin dudas, tanta vez Seguimos ayudándonos Y yo, yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos ayudándonos Y yo, yo Así que nadie los vea Doble Young Day En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble UY Record I feel like I'm trying to stop it Doble Young Day